¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Bravo! Bueno, buenas noches a todos Acá le vamos a hacer un presente a don... le vamos a dar esto, una carta a don Luis que acá dice que del primer año en adelante, en 2015, va a ser socio honorario del Hernando Bochy Club ¡Muy bien, muy bien, Luis! ¡Arreba, don Luis! ¡Y dale, y dale! ¡Y dale, Luis! ¡Dale! ¡Y dale, y dale! ¡Y dale, Luis! ¡Dale! ¡Y dale, y dale! ¡Y dale, Luis! ¡Dale! ¡Felicitaciones! ¡No, por favor! ¡No, gracias a ustedes! ¡85! ¡85! ¿Y? ¿Qué tal está pasando? ¡Mejor imposible! ¡Mejor imposible! ¡Bueno! ¡Acompañado acá con el muchacho! ¡Ah! ¡Bueno! ¿Cuántos años hace que andas por acá por el Bochy? ¡Bueno! 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 ¡A ver! ¡La braca, la maca! ¡A ver los hijos! ¡Acercando los hijos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos, pues, Pedro! ¡Aguate, Pedro! ¡A ver los hijos! ¡No tienes que pagar la cuota! ¡Vamos! ¡Los nietos! ¡Los nietos! ¡Vamos! ¡Bruno! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está, ahí está, vamos, 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 ahí está, muy bien. Juguito, un pequeño deseo para el viejo. No, realmente es una alegría muy linda y que él pueda compartir con todos, con todos sus amigos, con todas sus amistades y con el regalo que le hizo la Comisión de Lugosi, más que merecido, a toda la trayectoria y a todo lo que seguramente él le ha hecho por este club, que, no sé, como él siempre dice, es su segunda casa, así que muchas gracias en nombre de él y en nombre de toda la familia por el reconocimiento que le han hecho, que la verdad nos hace emocionar a todos. Muchas gracias, Juan. ¿El tiqui-tiqui funciona o el tiqui-tiqui? A ver, los que no pagaron. Si hay alguno que está sin permiso, que avise que no lo filmo. Esto sin permiso. ¿Vos le he muerto? Mateo, Mateo. 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 Gracias por ver el video.